DJ Marco DJ Marco DJ José El Du Draw Joder Joder uchs Joder 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 Déjale tú ese piquete que presuma La calle es tuya, cuando se lea nadie nos controla Vengo desde abajo, la calle es mía Oye, DJ, rompe la consola Déjala caer Como Gatayna, la puta está pasando Tú y yo Cuando la mirada suena, se anda Sube la pasión No te moviles, lo que vaya a pasar Es tu decisión Déjala caer Como va bailando, lo que está pasando Tú y yo Cuando la mirada suena, se anda Sube la pasión No te voy a obligar, lo que vaya a pasar Es tu decisión Déjala caer La calle es tuya, cuando se lea nadie nos controla Vengo desde abajo, la calle es mía Oye, DJ, rompe la consola Con la pauta el maquinón Maliente o Sobresalgo en el club Fuego el perreo Cucucándome, provocándome El más que canta regresó Estoy activado Y aquí tengo todo bajo control Nada ha cambiado El marroneo El marroneo El marroneo Fuego el perreo Sigue pegado Sube, 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 sube Se reporta el jefe con la escorta Con licencia en la corta De la que se porta Lo bueno de tener torta Los haters no me importan Yo aprendí a quererlo Pero yo no me soportan Tantos huevos y yo quiero el espectao Cuantos funerales no me he celebrao Pero la pregunta es que me a tu, 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 ba Ustedes tienen falda y me han sentado La fama es una perra Por eso me nacido Hago lo que quiera De lunes a domingo Me dicen que me dis ora La tengo pongo Hablando con la Y aquí tengo todo bajo control Nada ha cambiado Nada ha cambiado El marroneo Fuego el perro Sigue pegado Lo de la над Es que nunca muera Y aquí tengo todo bajo control Y nada ha cambiado Ya me he cansado Y con este sangre Con herido Te apre, hey, so que puse y tu sangre una vez al mes ¿Por qué me vas a hacer que con los palitos que pude? Seguiré siendo el mejor, you know, I am the best Digo mi corauna, enciende el mundo a una Siga celebrando que este flow está cabrón Yari, no hagas aquí esta música así de tona Yo no voy a siempre, voy a mi como de tona Hasta la tierra tiembla cuando hablo El perro que habla no huele, por eso no ladro El letro, el negocio, a todos los desmadros ¿Quién va a cerrar mi puerta? Si yo soy el que la hago Con la pauta y maquinón, mal y anteo Sobresalgo en el club, por el perreo ¿Quién va a cerrar mi puerta? ¿Quién va a cerrar mi puerta? El más que canta regresa ¿Quién va a cerrar mi puerta? ¿Quién va a cerrar mi puerta? El pasado presente es un pasado El máximo de los dos Súme lo que su esquinarí Y dime dónde es que es el party Indica dónde está la mami Pa' caerle en el Ferrari Dale duro la voz sin explotar Dale ponla al bajo pa' ver cómo azotar Hoy nos vamos a fuego así que pongo a hacer las botas Dale prende otro pa' que siga la rota Pa' que sigan perdiándolo En la esquina huayándolo El combo quemando la brea comando con el jefe No me doy vuelvo al juego sin verlo Más que sigan perdiándolo En la esquina huayándolo El combo quemando la brea comando con el jefe No me doy vuelvo al juego para el party sin verlo Soy el del agullo, sí que puedo Tú me conoces, mueva el entonces Tú como te rebote y a romper el suelo Estamos un nivel que hacemos lo que queremos Muchos sueños de hacer loco como lo hacemos Tienes un problema, lo resolvemos Tú vas a romper el resto de golf cuando lleguemos Mujeres, I don't know, tengo lo tanto más Voy a pasar por el canal y no es el de Panamá Repeto para el geto, the number one El humilde abusador La esquina huayándolo En la esquina huayándolo El combo quemando la brea comando con el jefe Ando Más que sigan perdiándolo En la esquina huayándolo El combo quemando la brea comando con el jefe Ando Sigo siendo el número uno de roster Estos sultamales llegan sus dos bóster No tienes que volar pa' sentir el helicópter Este es pa' que perreco en los tiempos de bóster Si no tenemos ni número uno Si no tenemos ni número uno Si el amor tocó la puerta Si el amor tocó la puerta Solo dale una respuesta Si el amor tocó la puerta Si el amor tocó la puerta Solo dale una respuesta En la guerra y el amor Enprendí que todo se vale Tú piensas en diferentes realidades Somos iguales Hay razones pa' volver Si no existen ni eventuales Porque la mentira siempre sale Tú no puedes Seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no tener nada Y hay quien te deja en la nada Vacío y sin rumbo De verdad que ya no puedo lidiar con la situación Aunque lleva demasiado tiempo No hay una contestación Yo me puse tus zapatos Para entender tus posiciones Vacío y sin rumbo Y si tú no puedes Seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no tener nada Y hay quien te deja en la nada Vacío y sin rumbo Esto que nos tenemos Para no tener nada Nadie puede perder No, no Si tú no eres el amor No se puede perdurar Sobre el lugar Go Si el amor tocó la puerta Solo dale una respuesta Justine, daddy Oh Esto que nos tenemos Para no tener nada Nadie puede perder Si tú no eres el amor No se puede perdurar Si el amor tocó la puerta Solo dale una respuesta Siempre es lo mismo Tú me llevas al cielo Me cortas el vuelo Me recoges del suelo Y me tiras de nuevo Y yo sigo llamándote Que parece que vivo engañándome Yo entiendo Que en el proceso No sana las heridas La mente no olvida Toda la caída Promesa incumplida Pero sigo esperándote A mi manera amándote A veces tenemos que derrumbar Para reconstruir el pasado Y que borrarlo No se puede revivir Aunque sientas Que tenga el mundo En tus hombros Una fe puede nacer De los cambios Tú no puedes Seguir jugando Con mi esperanza Hay algo peor Que no tener nada Y hay quien te deja en la nada Vacío y sin rumbo Estoy reconstruyendo La humana Y hay quien te deja en la nada Si tú eres el mismo Siempre es lo que construimos Sin problemas Y que no te hagas Tengo la puerta Muchos vienen de peseo No me haces para morir Muchos están veniándome Siguen amenazándome No me hagas el dilema Tengo mis problemas Pero como quiera voy a salir Yo tengo mis problemas Pero nunca me he mudado Todos dicen que es muy fácil Pero ninguno me ha dado Me llaman peinado Y no pegan hasta que enganche No me quitan el sueño Siempre estoy cuadrando un planche La gata y mi laber De los hoteles Y el casino Me rompo el oasis De la vida y no está el camino No me llaman sin cojones Lo que pa' mi te he puesto Como mismo me levanta Si no cuento Si se vieron como hablan Vuelvo a este ganso Me he visto pa' la calle Como no, 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 no Preguntar a tus satélites Que hasta las siete estuve De todos los hoteles Soy el último que supe Tengo hijo de mar Y como quiera va a salir No me abrigo a pensar Y aún no nace pa' morir ¿Y eso fue ahí qué? Muchos están velándome ¿Y qué más? Si quieren amenazarme Por favor es el dilema Tengo mis problemas Pero como quiera voy a salir Tengo mis problemas Los comentarios me llueven Y por envidia Son 999 Y el uno que queda Es para mí mismo Si la calle está dura La parto con el ritmo Dicen que estoy caliente Y me siento como un freezer Si corro con aceite Ustedes corren con dice Como desde que salí Me quedé con sus clientes Me ven y me saludan Estillándose los dientes En la calle soy solita A nadie la hago por La mierda de la gente Que la aguante el inodoro Si total voy a salir Y enreglar de todos modos Jacky es mi nombre El preacher es mi apoto Tengo mis problemas Y como quiera voy a salir Los invito Pónganse en pa' morir No me abren de PC Uno nace pa' morir No soy por ahí ¿Qué? Muchos están peleándome ¿Y qué más? Si lléganme Me asamble Me asamble Por favor es el dilema Tengo mis problemas Pero como quiera voy a salir Papi estoy bien asustado Nomás te vas a ir pa' la calle Yo no quiero te voy a ir pa' la calle Quién es La que yo tengo ahora me see Por qué me busca y me llama Ahora me tienes tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no son iguales, pero no las comparé, no, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, díselo. Mi mente, la nueva es que ya no son las mismas, una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma, la nueva se enchima, por su celo ya me lo confirma, la otra celebra como lacrisma, dale que seguimos, dos mujeres en solo camino, pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos, puso claro cual es mi destino, damos el día porque no volvimos. Oye, yo no quiero volverte a ver, la que yo tengo ahora me siento, porque me buscas y me llamas, ahora me llenas tu cama, a ella nunca te va a parecer, te lo digo, no, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, díselo. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Los de la NASA. Nueva Queen. Party King. D-D. Edition.